Bueno, ahí arranco a transmitir. Bueno, esperad un momento. ¿Está en la mano el link del YouTube? Ahora sí, 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 ahí como me lo generé. Después decime si puedo compartir pantalla, yo podría ya arrancar, ¿no? Compartir pantalla. Vale. Ahí pegué el link. Está inhabilitada la función compartir pantalla, ¿eh? Sí, ya. Está inhabilitada por ahora, ¿eh? Ahí la habilité. ¿Cuánto aviso que iniciamos la charla por el chat de YouTube? ¿Diez? Como ustedes digan. Por ahora somos 15 espectadores. Bueno, espera un ratito. Estamos y cinco, ¿no? ¿No hay cinco? ¿Se van a estar conectando? ¿Tiempo de la charla? Más o menos una hora, ¿no? ¿Está bien? ¿O es mucho? Sí, perfecto. Bueno, les cuento dos minutos a ustedes. La charla va a tener como la histórica que hacemos, más o menos. ¿Hace? Sí. Se está transmitiendo en YouTube ya. Ah, perfecto. Cuando ustedes me digan, arranco. Dale. Dale. Esperamos. Ahí se están conectando. Yo les puse ahí cinco. A los alumnos. Sí, yo les puse ahí también el chat de YouTube que iniciamos en cinco minutos. Gracias. 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 ¿Se puede tomar un mate de paso? Sí, ¿no? ¿Está permitido en el YouTube? Si no lo compartís con terceros, sí. No, esto es mate COVID, lo dice acá. Estamos trabajando con el plan de Tigre y hay una parte que es las nuevas costumbres. Porque la realidad es que tenemos una cantidad de cuestiones que nos van a llevar a nuevas costumbres. Y va a haber mucha gente, viste el mate a la uruguaya, el tipo que toma mate solo va por la calle. Va a ser una nueva costumbre para nosotros, no para los uruguayos. Pero sí va a haber una cantidad de lecciones aprendidas en este tiempo que sin ninguna duda nos van a dejar una cantidad de enseñanzas. Sí, totalmente. Es raro ya, ¿no? Cuando uno ve una serie, una película, alguna cosa donde comparten mate, ya se ve como muy ajeno. Muy ajeno, ¿no? Y Charly, Javi, cuando ves a la gente que se abraza, o cuando ves un partido de fútbol con público... Ah, sí, sí. Poné la tele y miré un partido de fútbol con público viejo. Sí, sí, lo tenía que mirar a final de Juventus con Barcelona, llena de gente, una cosa que descoloca realmente, descoloca. Claro. Y cuando venís caminando por la calle, empezamos a tomar como la dimensión de separarnos del otro. Miren ese comportamiento que es terrible. O sea, vos venís caminando, vas a venir al otro, y te empezás como a correr, viste, te vas como separando. Después volvés al centro de la vereda. Así es una cantidad de cuestiones que antes uno no hacía. Sí, o te cruzás de vereda también. También, cuando... La otra es hacerte el que tosés para que se cruce el otro. Claro, el fin de semana, el fin de semana yo miraba en medio de todo el debate de los casos, los comportamientos, que también eran muy cuidados en muchos casos, las mesas separadas. Pero vos veas todo ese mundo de gente y automáticamente pensás, sin ser un médico, y sin ser, decís, bueno, esto no está bien. Pero no es porque es algo... Pero, digamos, estamos ya concientizados sobre cómo cuidarnos de algo que realmente empezamos a conocer hace muy poco tiempo. Así que, bueno, comportamientos, nuevos usos... Ah, bueno, eso de Tigre, ¿vas a contar algo? Muy poquito, muy poquito. La verdad es que hice una charla que es extendida, pero me parece que es como introductoria, extendida, termina bastante actual, y cuento tres proyectos en pandemia que también es como para dejar una mirada de que, bueno, de que más allá de todo lo que nos ocurre, la vida continuó y seguimos proyectando y pensando cosas e imaginando futuros. Así que, digamos, es como contar un poquito que más allá de todo tuvimos que seguir trabajando, seguir viviendo y nos fuimos adaptando. Y eso es parte del reflejo del hombre para vivir sobre la tierra, ¿no? Bueno, estamos en hora, ¿eh? ¿Estamos en hora? Bueno, dale, cuando esté, arranco. Dale, dale. Si te parece, Marce, hicimos la charla. Bueno, buen día. Hola a todos y a todas. Gracias a este enorme equipo docente que prepara el espacio, manda los mensajes, nos ayuda a que todo esto esté en marcha y esté funcionando. Esta es la primera charla que llamamos Aleje. La llamamos Aleje porque tiene que ver con los temas que involucran a la disciplina. Y es la primera charla, y es la charla sobre ciudad, porque vamos como de lo general o particular, como siempre decimos en el taller, y arrancamos con la ciudad. Voy a intentar pasarla, a ver cómo... Ahí estamos, a ver... Ahí está. Es una charla de por qué la ciudad, y yo en este momento de la charla digo que ustedes van a recibir una charla de alguien que es un fanático de la vida urbana, es un fanático de las ciudades, es un fanático del estudio de las ciudades. ¿Y el por qué? Bueno, porque es el medio físico que la humanidad construyó y eligió para desarrollar la vida. El otro día mostrábamos una foto del mundo y decíamos que el hombre, sin mayores adaptaciones genéticas, pudo conquistar el globo entero. Desde lugares más fríos a lugares más cálidos, de lugares más húmedos a lugares más secos, de los lugares con agua hasta los lugares sin agua, siempre se la fue ingeniando. Y en ninguno de los casos, ni le crecieron pieles raras, ni tubuletas, siempre fue él la misma persona que fue adquiriendo conformaciones físicas distintas, a través del desarrollo de la misma especie, pero la realidad es que lo que lo mantuvo fue siempre esta cosa de construir la inteligencia y construirla colectivamente. Sin ninguna duda la ciudad es el espacio que permite las mejores condiciones de la vida en sociedad. La ciudad y su sistema administrativo permite acceder a sistemas de salud, de trabajo, a la vivienda. Cuando nosotros reclamamos al Estado, salud, educación, es porque hay un sistema que permite que esta sociedad en estos conglomerados pueda organizarse y la ciudad es la forma de organizarla. Porque es la herramienta más eficiente para el manejo y la distribución de los territorios. Entonces, fíjense que todas ciudades tienen un modelo administrativo, pero a su vez después administran un periurbano y después aparece el área productiva del campo, etc. Porque la ciudad es uno de los inventos más maravillosos que ha creado la humanidad. Por todas estas cosas, soy un fanático de la vida urbana, nuestra cátedra trabaja sobre la ciudad y sobre la arquitectura en la ciudad y me parece que es algo que amerita seguir trabajando, seguir desarrollando y ver de alguna manera cómo vamos perfeccionando este modelo y este sistema. Acá hay tres momentos claves en la historia de las ciudades. El Imperio Romano y su expansión en el Imperio Romano, hay dos fenómenos muy interesantes. El primero es que desarrolla la vida agrícola de manera importante. O sea, el hombre fue sedentario hasta hace, mejor dicho, el hombre es sedentario hasta hace muy poquito, hasta un poco antes del Imperio Romano. Ahora, la realidad es que anterior a eso era cazador, era cazador y era nómade. Cuando aparecen determinados condicionantes que le permitieron asentarse en un territorio, como básicamente la agricultura, los romanos fueron quienes tuvieron dos actitudes muy fuertes, desarrollar la agricultura y desarrollar la toma del territorio, esa ambición por tomar el territorio y por construir y consolidar una clara expansión a nivel global. El segundo momento clave es la revolución industrial. Todas las ciudades que nosotros conocemos tienen matriz de revolución industrial. Son esas ciudades que, yo siempre traigo la foto de Peaky Blinders, que es esa serie que muestra a una ciudad inglesa y a la producción metal mecánica y a esa ciudad que se va instalando y que va produciendo y que exporta y que tiene todos los conflictos de esa época, pero claramente la revolución industrial lleva a que estos campesinos que trabajaban de la agricultura o que cuidaban el territorio o que iban a la guerra, empiezan a tener una producción más allá del territorio inmediato. Aparecen las grandes partizas industriales mandando hierro, acero, puentes, locomotoras al planeta entero. Eso se da básicamente a partir de la invención de la máquina a vapor, un señor que se llama John Watt, desde un garage, podemos decir, inventó una máquina que realmente revolucionó y que construyó el esquema de todas nuestras ciudades. Cada vez que vemos un ferrocarril y cada vez que vemos una estación de tren, es la revolución industrial que dejó la marca y la huella en el territorio. Y por último, la sociedad del conocimiento. Este momento que ha hecho que la ciudad, a partir de una cantidad de cuestiones, empiece a estar organizada de manera global. Esta imagen yo la muestro para que ustedes entiendan que hay momentos claves. La primera revolución industrial, que fue la del vapor, la segunda, que fue la de la energía eléctrica. Las guerras, la ocupación ya de una manera sofisticada de los territorios, los combates armados en la Segunda Guerra Mundial. La caída del muro de McLean, los grandes debates sobre el manejo de las economías. Y finalmente la revolución de la tecnología. Para 1900, el 10% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy vivía en ciudades aproximadamente el 52% de la población mundial. Y hacia el 2050, el 75% de la población mundial. Esta foto, que es una foto, mejor dicho, es una imagen de un dato de 1950, muestra las ciudades y la cantidad de población que había en ciudades. Las manchas violetas son las ciudades que superaban el 75% de la población urbana. Fíjense, hacia 1960, algunas ciudades europeas, algunas ciudades de oriente, pero miren esa fotita de ahí abajo, que es la Argentina. Con 15 millones de habitantes ya tenemos el 74% de la población urbana. O sea, somos un país básicamente urbano. Eso se hace por dos fenómenos. Primero porque claramente hay un modelo, nuestros próceres impulsaron la generación de ciudades, de ciudades sofisticadas, con mucha calidad urbana, y a su vez el campo dividido en grandes terratenientes, pujando por la producción agrícola o ganadera, que en nuestro país es un gran productor agrícola o ganadera, en parcelas de grandes superficies. Eso hace que muy poca población rural, que las ciudades en la población rural sean las que dejó el ferrocarril, no hay nuevas poblaciones, no hay nueva creación de ciudades, y claramente lo que hay es una expulsión cada vez mayor por la tecnología del campo a la ciudad. Entonces, fíjense que después de estos 2060, 2020, ya hay muchas ciudades violetas en el mundo, y hacia el 2050 vamos a tener muchas más. Por supuesto, la gente cada vez más va a vivir en ciudades, y esto es un fenómeno interesante para estudiar y administrar. Hay tres inventos inconexos que claramente nos llevan a la vida de hoy, a esta revolución de la información. Uno es la fibra óptica. La fibra óptica vino a cambiar la historia del mundo, y uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque lo que la historia era la tecnología del teléfono, que era un teléfono que podía comunicar a dos ciudades, y que podía comunicar a dos ciudades que incluso atravesaban el mar. Había un cable que unía América y Europa, y ese cable llevaba las comunicaciones. Entonces, todos nosotros cada vez que queríamos hablar con algún pariente que había quedado del otro lado del charco, pedíamos una charla, pedíamos un llamado telefónico a las nueve de la mañana, te comunicaban a las tres de la tarde, y vos con mucha suerte te podías comunicar con algún familiar y decías hola, y ese hola llegaba al minuto, y después usted volvía el otro hola del otro lado, y en realidad lo único que hacía era saber si el otro estaba vivo. Pero eso fue hasta la aparición de la fibra óptica, porque lo que logró la fibra óptica es que, en el mismo espesor que un cable de cobre, multiplicara por miles las comunicaciones. Lo mismo la PC domiciliaria y la PC personal. O sea, la PC domiciliaria fue un invento de unos chicos en un garage, como siempre se cuenta, pero que claramente permitió a que todo el mundo empiece a tener un manejo de la información y un manejo de la conectividad de una manera realmente interesantísima para lo que es el planeta. Y ni hablar del internet, que fue un proyecto de la Armada Americana para poder comunicar y mantener información, y estos tres elementos inconexos hicieron la vida que hoy tenemos, que es que podemos comunicarnos con todos lados, que podemos guardar información, que podemos llevar encima una computadora, y que esta computadora realmente nos sirva para manejarnos en el mundo. Estos tres fenómenos conformaron una ciudad muy distinta a la que vivimos nosotros de chicos. Siempre yo digo que tengo 55 años, me formé en la sociedad de lo que se llamó la sociedad del confort, la sociedad de las instituciones, porque nosotros íbamos al colegio, terminábamos el colegio, parecía una vida de desarrollo laboral, te podías casar o no, pero vivías rodeado de unas empresas públicas, esas empresas públicas formateaban la historia, había una sociedad de instituciones, el club del barrio, las ONG, los partidos políticos, la sociedad de fomento, te comunicabas con un sistema postal, y había un momento donde la gente se retiraba, había un momento donde la gente iba al descanso porque había trabajado toda la vida. Este, que es casi el modelo de la casita con la cochera que vemos abajo después de la familia, era el modelo aspiracional de cualquier persona que a mediados de siglo, en mi caso yo nací en el año 65, era la lógica aspiracional de ese momento. La lógica actual es una lógica de la sociedad de la información, donde todo está conectado, donde la vida es mucho más dinámica, donde hay una formación escolar inicial, pero después sí o sí hay una formación universitaria, y después hay una formación post-universitaria, y después hay un desarrollo laboral, y después está el acceso a determinadas cuestiones, después formamos pareja tarde, y después nos volvemos a casar, y hay una cantidad de cuestiones y una dinámica de la vida urbana que cuando uno lo analiza, realmente es muy distinta. Esa sociedad de la información lleva a que se discuta el Estado, a que se discuta, aparece la posverdad, aparecen los medios de comunicación, construyendo todo el tiempo debate y discusión sobre cómo administrar las cosas. Todos los epidemiólogos que antes discutían dentro de la universidad, ahora discuten en un set de televisión. Todos los economistas que antes trabajaban en el Ministerio de Economía, y quizás dormían la siesta, como en algunos gobiernos que de mediados del siglo pasado, son unos tipos que viajan por el mundo consiguiendo dinero, manejando finanzas, etcétera. Esa es la sociedad actual, es una sociedad que este modelo global se empieza a instalar sobre fines de los 90, y empiezan a discutir cómo se administran estas ciudades, estas ciudades empiezan a tener cada vez más poder, porque los Estados centrales descentralizan en ciudades. O sea, los Estados manejaban una enorme toma de decisión que hacia fines de los 80 empiezan a decir, bueno, esto se tiene que administrar de otra manera, las ciudades son realmente ingobernables, y realmente nosotros tenemos que poder descentralizar y que el señor que le toca administrar cada ciudad, intendente, alcalde, etcétera, etcétera, cada vez tenga en su agenda más temas. En el año 95 me tocó trabajar una experiencia en un municipio en Urlingan, que era municipio de Horacero, se dividía de Morón, etcétera, etcétera, y cuando llegamos, el intendente dice, nos vamos a ocupar de tres cosas, bache, bombita y basura. Cuando uno hoy agarra la agenda de un intendente se preocupa del bache, la bombita, la basura, la seguridad de la escuela, de la educación, de la pandemia. Una cantidad de temas que hicieron que todas estas ciudades empiecen a tener una enorme relevancia y empiecen a competir entre sí. Esa competencia entre ciudades llevó a que a muchos alcaldes después sean presidentes. Cosa que no ocurría. O cosa que ocurría muy particularmente. En la Argentina, sobre todo, ocurría que un gobernador era un posible presidente, pero acá el formato de la ciudad, la ciudad exitosa, la ciudad competitiva, la ciudad de las buenas infraestructuras, de la buena calidad de vida, nos ha hecho que un buen alcalde pueda ser un presidente. ¿En qué nos condiciona la arquitectura? Es que la arquitectura también pasó a ser un fenómeno global. Entonces, las primeras firmas de arquitectura de los despachos más importantes del mundo empezaron a construir en Europa, construían también en Estados Unidos, pero también construían en Asia. Y a nosotros ¿dónde nos llega? Bueno, este puente finalmente es de una firma de un estudio europeo que viene y que nos vende un puente como hecho simbólico, como firma internacional y como fenómeno de marca. Y eso lo vamos a ver todo el tiempo porque es una influencia cultural. Si yo saco una foto de esta ciudad y le muestro una foto de Yacarta o le muestro una foto del centro financiero de San Pablo o le muestro una foto de Catalinas, todas estas ciudades empiezan a aparecer. O sea, los parámetros de tecnología, de avance tecnológico y de desarrollo se empiezan a aparecer. Las firmas, los edificios, la administración, cómo se administran los estados, etcétera, etcétera, todo se empieza a aparecer porque hay una lógica que el mundo empieza a entender qué es por ahí. Entonces, fíjense, cuando uno ve las manchitas del mundo, los países díscolos, todos los medios de comunicación le pegan y le pegaron históricamente a Cuba y le pegan a Venezuela. O sea, todos los países que no se adaptan a este modelo global de desarrollo están en otra cosa. Y la otra cosa es que vos vas por un camino alternativo. Ahora bien, las ciudades latinoamericanas y acá es un tema que nos apasiona, que nos parece interesante estudiar y que realmente, como dijimos en la charla inicial, tiene una característica muy particular. Las ciudades latinoamericanas son las más inequitativas del mundo. Hay 50 áreas metropolitanas, esto es una matriz de ciudades metropolitanas muy importante. Las ciudades metropolitanas son aquellas donde comparten una cantidad de problemáticas, pero mejor dicho, son ciudades que tienen una matriz importante en términos de servicios, de programas, de uso, todas estas ciudades en general son como motores importantes. o sea, el área metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Rosario, el área metropolitana de Córdoba, después hay áreas metropolitanas menores en la Argentina, pero son todos lugares donde ocurren cuestiones importantes, las universidades son importantes, la matriz productiva es importante, todas tienen grandes cordones industriales, todas tienen periurbanos productivos importantes, y en Latinoamérica hay 50 áreas metropolitanas. Hay 4 áreas metropolitanas con más de 10 millones de habitantes, del 20 que tiene el planeta, o sea, Buenos Aires, San Pablo, Río y el DF. Hay 46 urbes de más de un millón de habitantes, que son las urbes que hoy hay que prestar la atención, porque es donde mejor calidad de vida hay, donde hay vida urbana, donde hay vida urbana con cultura, con educación, y seguramente la pandemia la pasó mejor un mendocino, o la pasó mejor un cordobés que nosotros, ¿por qué? Porque es una ciudad más chica, más controlable, con más espacio público, con mejor relación con la naturaleza, con mejor relación con el sistema productivo de alimentos periurbano, una serie de cuestiones que ha hecho que esas ciudades empiecen a ser elegidas porque empiezan a tener los beneficios de las grandes ciudades, pero a la vez siguen siendo una matriz chica. Hay 16.000 municipios. La gran mayoría de estas, vamos a decir que de la Amazona para Oriente y de la Amazona para Occidente, vamos a decir, las ciudades brasileras o colonizadas por los portugueses son distintas a las españolas. En general las ciudades españolas tienen esta matriz, la matriz de la imposición, la matriz de una cuadrícula de 100% con unas calles, etcétera, etcétera, que armaron la matriz de las ciudades que nosotros conocemos. Y acá podemos recorrer de estos 16.000 municipios latinoamericanos, vamos a ver que más del 60% o el 70% tienen esta matriz. Muchas veces alteradas por las geografías, por los ríos, por esto, por el otro, pero básicamente es una cuadrícula ineterno, es la imposición de la colonización española en la construcción del territorio. En el caso de Buenos Aires hay un espacio central, que es este espacio que nosotros vemos ahí, que son las primeras manzanas del centro histórico y después los caminos reales que se llevaban a la interior. Todas las ciudades se conquistaron desde el agua en general. Muchas de nuestras ciudades se conquistaron desde el interior porque por el agua llegaron a Centroamérica que era donde fueron las primeras puertos y los primeros arribos de los colonizadores españoles. Pero después bajaron por tierra y bajaron por tierra porque iban encontrando ciudades de Latinoamérica al sur. Y en el caso de Buenos Aires corrían detrás de la fuga del oro que muchas veces se iba del Alto Perú. Entonces, el puerto de Buenos Aires no es que se coloniza también desde el agua pero hay una llegada muy importante por tierra desde Córdoba o de lo que hoy consideramos que es la ruta 9 de Córdoba a Rosario a Buenos Aires. Esto llevó a esta matriz ferroviaria que como verán en muy pocos años se arma en todo el sistema ferroviario que hoy nosotros conocemos. Y ese sistema ferroviario es una matriz que básicamente va al interior de nuestras ciudades y que claramente lo que logra es armar una matriz de centralidad en Buenos Aires que crece muy rápidamente. Es una matriz que cuando Buenos Aires tenía hacia el 2000 40 millones de habitantes alrededor de 10 vivían acá hoy somos 15 millones de habitantes pero a principios del siglo pasado había un millón de habitantes. Entonces hay que entender que la velocidad de crecimiento de todas estas urbanizaciones no dio tiempo a construir ni las infraestructuras ni los modelos territoriales ni... O sea todo esto se da a una velocidad enorme. ¿Por qué? Porque hay una concentración en la economía del área metropolitana de Buenos Aires produce el 46% del PBI de la Argentina. O sea Dios está en todos lados pero la oficina la tiene en Buenos Aires. Así está armado nuestro país es un país que se piensa federal pero es de concepción unitaria o sea está pensado desde Buenos Aires hacia el interior. Este es el sistema de ciudades latinoamericanas donde las manchas más oscuras son las más importantes y cuando me concentro en la región sur vemos que hay un polígono que engloba dos ciudades importantes Río de Janeiro y Santiago de Chile en el mío estamos nosotros pasando por San Pablo Puerto Alegre Montevideo Buenos Aires y finalmente Mendoza y Santiago de Chile eso ocupa todo lo que es la pampa húmeda y son estas dos ciudades y es la ruta del Mercosur y es el sistema productivo más importante. En plena época de los 90 los gobiernos neoliberales decían bueno todo lo que está fuera de esto en la Argentina que no se sustente es inviable. se imaginaba que el sistema de ciudades el sistema productivo o sea la meritocracia pura no importaba que pasaba en Chaco tampoco importaba que pasaba en la Patagonia entonces si la Patagonia podía producir combustible y autoabastecerse bienvenido sea nosotros vamos a utilizar todos los recursos de la pampa húmeda de la Argentina para exportar y que lo que no pueda exportar que se joda toda esa matriz que había armado la Argentina de producción de industria y de servicio que yo les mostré en la época de bienestar en la época de los estados de bienestar las empresas como Segba que abastecían la electricidad que abastecían teléfono gas del estado todas esas empresas se vendieron porque eran dejaban pérdida entonces la Argentina venía básicamente de un fenómeno muy particular la Argentina en la época militar primero mató 30.000 personas dirigentes militantes estudiantes universitarios después va una guerra con Chile y después va una guerra con los ingleses o sea todo esto la Argentina lo vivió en 10 años en el medio festejó un mundial de fútbol que tuvo que hacer unas gran cantidad de infraestructura la fiesta y los errores de haber desarmado los estados y de haber inventado esos cuatro fenómenos grandes nos llevó a la matriz que hoy tenemos y en los 90 cuando se pensaba sobre lo viable y lo inviable hicieron vender todas las empresas públicas que esas empresas públicas ni más ni menos fueron a los grupos de poder que después se llevaron gran parte de nuestra visa entonces cuando cuando dicen el Estado argentino no entiende que tiene que producir trabajo lo dicen los mismos tipos que se llevaron el trabajo o lo dicen los mismos tipos que desde los medios de difusión trataron de quedarse con gran parte una porción que mantiene el Estado entonces la Argentina en estos 40 años no pudo recomponer esa matriz productiva porque los privados no lo pudieron hacer y porque los públicos no pudo o sea no hubo estrategia de los públicos para recomponer ese sistema productivo ahora bien seguimos viviendo de qué del impuesto que pagan los señores que están en el campo viviendo esa matriz productiva y eso es la gran discusión que tiene la Argentina cuando mostrábamos la manchita esa violeta de la gente viviendo en las ciudades y el campo produciendo es porque no te queda otra que salir a cobrar retenciones para poder mantener el resto del país cuando vemos la ciudad latinoamericana vemos a Buenos Aires con esta gran puja entre los que más tienen y los que menos tienen ves San Pablo y es igual ves Medellín y es igual y todas las ciudades latinoamericanas son iguales en todas las ciudades se da la misma matriz con lo cual no es una decisión de los estados locales sino es una decisión que va más allá de los estados locales en todas con el tiempo fuimos teniendo la misma foto Villa 31 Río etcétera etcétera durante los últimos 20 años hay unos procesos que son sumamente interesantes que son los procesos de urbanización no se puede vivir más en estas ciudades la pobreza avanza sobre sectores ricos y los sectores ricos más los estados conscientes empiezan a decir muchachos esto no es más así tiene que haber una reconversión urbana y empiezan distintos actores la Argentina en esto tuvo dos o tres actores importantes sobre todo en la acción de Favelas Barrio y hay una cantidad de transformaciones interesantes que tuvieron más que ver con sostener con cuidar con ver cómo se le incorporaban determinadas infraestructuras y sostener una matriz que es sostener la matriz de esa construcción colectiva que había hecho los sectores más populares el caso como Medellín donde se empiezan a incorporar bibliotecas en los sectores más debilitados de la ciudad o sistema de transporte o el caso de las escuelas en el proyecto de San Pablo hecho por Lula distintas formas de llegar a estos sectores y hacer una apuesta en valor de estos sectores procesos de vivienda se empieza a estudiar la vivienda se empieza a estudiar la vivienda social y se empieza a pensar cómo es la vivienda social esto se lo ha realizado en Córdoba hecho por el Procrear o estos en Villa Azul en Avellaneda o estos los últimos proyectos del gobierno de la ciudad en Chacarita todos los gobiernos latinoamericanos ponen el foco y empiezan a construir acciones por supuesto con financiamientos de bancos con una cantidad de cuestiones que ayudaron a que estos procesos se vayan dando llegó la pandemia ¿cuánto tenemos de charla? media hora ¿no? ¿estamos bien? llegó la pandemia y esta foto la traigo para que ustedes entiendan voy para atrás un minuto para que para que entiendan que las pandemias siempre existieron digamos la primer marquita habla del cólera 1850 después tenemos la gripe rusa sobre finales antes de 1900 la gripe española que se habló mucho acá bueno pero si ustedes se fijan después del 2000 hay cuatro momentos muy claves el SARS la gripe porcina el MERS distintos el ébola son 11 millones de muertos o sea fíjense que desde el 2000 a esta parte hay cinco eventos importantes con este que estamos viviendo y nosotros tenemos un teórico que es Salvador Rueda que es el quien maneja la agencia ambiental de Barcelona que maneja la teoría el año pasado lo tuvimos como invitado en el taller que maneja la teoría de la biología que es que finalmente el hombre y la huella que deja el hombre sobre la tierra pujó tanto sobre el medio ambiente que actuó sobre algunas cuestiones del sistema que forzó a que estos virus salgan de los lugares donde estaban y se disparen o se de alguna manera se esparzan sobre el planeta esos sistemas se tienen que volver a reconvertir y para volverse a reconvertir primero el hombre está haciendo lo que está haciendo que es controlarlo con un sistema de vacunación pero básicamente disparar los alertas sobre las cuestiones medioambientales esta es la teoría es una charla que da Salvador Rueda en una hora y pico se imaginan que yo no me voy a poner porque no soy especialista pero lo vamos a invitar pero es muy importante entenderlo porque lo más interesante que deja la pandemia es que en el momento donde vos tenés mayor capacidad para desarrollar para convocar a la inteligencia colectiva para desarrollos tecnológicos no te alcanza no te alcanza y tenés que volver a cuestiones que se usaron en distintos momentos de la humanidad para resolver un problema que ya se resolvieron otras oportunidades porque en 1850 el Código también se resolvió y la gripe española de 1918 también se resolvió ahora la realidad es que si estos sucesos se empiezan a dar como se empezaron a dar desde el 2000 a la fecha vamos a tener que empezar a cambiar cambios de conductas profundos y sobre todo con las cuestiones ambientales sobre todo con el comportamiento del ser humano respecto a cuestiones ambientales cuando decimos la pandemia y mostramos Barcelona previo al ensanche de Sardá era esto era la Barcelona industrial era la Barcelona que vivía en estas condiciones era la Barcelona que recorremos parte de esto fue reciclado y hoy cuando vamos por esas callecitas del centro de Barcelona es parte de lo que estamos viendo pero la foto era esta el hacinamiento poco sistema sanitario una persona en Barcelona en esta época pobre vivía no llegaba a los 30 años y los ricos superaban apenas los 30 los que más llegaban eran 33 34 años o sea imagínense que la gente se moría de una gripe común no hacía falta una gran pandemia para que alguien no llegaba a ser más grande aparece Sardá y aparece la pandemia como oportunidad un Afonso Sardá fue un visionario pensó el crecimiento de la ciudad lo pensó con una lógica morfológica con todo lo que debatimos hoy cómo debe ser una ciudad lo más interesante que yo creo que Sardá peleó también que era un socialista que tenía una visión sanitaria pero también tenía una visión social del territorio era que esto se construyó sobre el suelo privado y él le imaginaba estas manzanas con corazones abiertos como se ven estos esquemas de izquierda abajo con plazas en el medio algunas abiertas algunas cerradas algunas con equipamientos y después encontró con el dueño de la tierra que le dijo no mirá el centro de la manzana es mío yo me lo quedo no todas van a ser abiertas porque baja la densidad de ocupación van a ser todas cerradas etcétera pero lo más interesante es que la pandemia en este caso construyó la oportunidad de esta ciudad y esta pieza de diseño que es una maravilla lo mismo pasa en París fíjense un cuarto en el París de 1918 como era 10, 8, 7 personas viviendo en un lugar como era el espacio público y como eran estas calles y acá viene la ciudad de la luz viene el París de Haussmann aparece la oportunidad aparece las aperturas las grandes avenidas miren lo que es la traza arriba a la izquierda y como después esa traza queda abierta pero eran ciudades apretadas muy poco espacio público muy poco calidad urbana entonces esa París se produce a partir de la fiebre española de 1918 los utopistas empezaron a ver cómo producir estas ciudades cómo hacer un sistema que permita un sistema sanitario un sistema social un sistema social sanitario y ambiental responsable y acá vuelvo a Barcelona porque cuando estos proyectos son interesantes la gente los va a buscar los vuelve y los recicla esto es la la recuperación de los centros de Manzana hoy el gobierno de Barcelona está volviendo al proyecto de Sardá 100 años después o 140 años después vuelve a buscar un proyecto y dice bueno Sardá tenía razón los centros de Manzana tienen que ser públicos y tienen que ser con equipamiento empieza a comprar los centros de Manzana lo que hoy son grandes lugares de estacionamiento empieza a ser lugares para la gente empieza a tener una gran son como un gran programa de recuperación de estos espacios yo creo que estamos en un momento clave para repensar los paradigmas la ciudad que que conocemos es como la ciudad de abajo y a la ciudad que tenemos que ir es a la ciudad de arriba este dibujo es maravilloso porque realmente no solo es un cambio de actitud sino que tiene que ver con con muchas cosas que nos deja el modelo anterior el modelo del individualismo del modelo de la ausencia de lo colectivo de no poder pensar en el otro la ciudad de arriba si bien es un dibujito tiene una enorme enseñanza que es volver a cuestiones que tienen que ver con lo ambiental al respeto a no movilizarnos si no es necesario en un auto para ir de un lugar a otro hacerlo cuando realmente sea necesario y ser consciente que ese humo violeta que sale de los escapes de los autos finalmente es parte de las cosas que nos trajeron hasta acá entonces es muy importante esta imagen la pongo como foto porque es sumamente descriptiva y le voy a mostrar 10 puntos que yo creo y estamos trabajando para imaginarnos cómo deberían ser la ciudad y después tres ejemplos donde intentamos aplicarlo la ciudad policéntrica no quiere decir que todos salgamos corriendo atrás de la alcaldesa de París o sea no solo es esta ciudad todas las ciudades del mundo que tienen equipos de pensamiento para cómo viene el futuro está pensando en estas cosas lo está pensando Estocolmo lo está pensando Milán lo está pensando pero ¿qué es lo que ocurre? hay alguien que se sienta lo escribe lo divulga y lo transmite hay alguien que es un alcalde que escucha y hay un equipo de gobierno que se pone en línea produce y esto realmente es interesante porque nosotros estamos en contacto con con quien está impulsando esto y él nos dijo mira nosotros somos un equipo de una universidad en el fondo la alcaldesa nos tiene como consultores como mano derecha a la hora de resolver un problema pero la realidad es que nosotros somos un equipo de investigadores de la universidad lo más interesante que nos dice Carlos Moreno es eso entonces entendamos lo que es un equipo universitario tiene que pensar estas cosas todos nosotros tenemos que tener la cabeza puesta en cómo se tiene que vivir en el futuro porque hay un día que nos vienen a y nos llaman por teléfono y nos preguntan cómo se hace si bien tenemos que concientizar a la política para que esto ocurra y esto es interesante fíjense que en las ciudades donde hay equipos potentes los equipos potentes después producen políticos potentes la ciudad de Curitiba los últimos dos alcaldes salieron del IPUC del Instituto de Estudios Urbanos de la Ciudad entonces es importante que nosotros nos sintamos con la capacidad política de poder entender que hay un gobierno que nos puede necesitar pero también tenemos que tener la capacidad de gobernar porque si no no vamos a alcanzar estas cosas entonces la ciudad de los 15 minutos puede ser la ciudad de cercanía puede ser una ciudad amable puede ser una ciudad consciente de las cuestiones ambientales puede ser una ciudad consciente de la tercera edad pongámosle el título que sea pero la realidad es que es un cambio de paradigma la ciudad de las calles seguras es lo que hablábamos el otro día hay una calle que tenemos que empezar a compartir de otro modo ¿no? yo en una consigna que estamos poniendo en el plan le pusimos compartir la calle es como cuando vos le decís a los chicos o a tus hijos le decís compartan los juguetes bueno compartir la calle es compartan los juguetes o sea a la sociedad que va arriba de una 4x4 ¿no? le tenemos que decir tenés que compartir la calle y eso me parece que es un dato muy importante siempre digo los sectores más consolidados que cuidan las cosas en el barrio en el cantre cerrado andan a 20 y en la ciudad andan a 120 si yo adentro del barrio considero como socio de ese club o de ese barrio o el día que compré el lote que tengo que andar a 30 kilómetros ¿por qué no lo considero cuando estoy afuera? o sea ¿tengo que cuidar solo a los ricos y no puedo cuidar al resto de la sociedad? es muy importante entender que la disputa del fenómeno que viene va a estar dada en la calle la ciudad de la salud descentralizada yo acá lo nombro Hermes Viernes porque también fue un médico que fue intendente y que armó una matriz sumamente interesante en Rosario para organizar la salud parte de las cosas que Viernes hace 20 años instaló son muchas de las cosas que después tomó el gobierno de Néstor Kirchner y que armó y que armó unos hospitales descentralizados sin guardia con una lógica de especialización todo un sistema de salud que no es que lo tuvimos que ir a comprar a Barcelona nada un médico de Rosario que después llega intendente y que lo pone en marcha y que funciona la ciudad de la educación la puesta en valor del sistema educativo yo lo cito acá a Francesco Tonucci pero digamos todos nuestros poses de Sarmiento Sarmiento es un tipo que va y arma una matriz de educación interesantísima trae maestras de Estados Unidos hay una cantidad de discusiones en torno a la educación argentina que es maravillosa imagínense el tipo que en plena época de los 90 cuando se vendían todas las empresas cuando se desarmaban los ferrocarriles hace las universidades en las playas ferroviarias hace la universidad de Lanús o empieza a construir la matriz de las universidades del conurbano ese tipo realmente es una jugada magistral porque un 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 conurbano que se desarma que le desarmas las industrias que le vendés las fábricas y el flaco construye las 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 universidades del conurbano una nueva matriz de inteligencia para un territorio nuevo es como el gol de Maradona con la mano el tipo en el pleno momento donde todo el mundo estaba pensando cómo vender las cosas cómo desarmar el país y cómo no sé qué y cómo y cómo los americanos nos iban a salvar la vida con el Fondo Monetario Internacional el flaco agarra Cavallo diciendo que el 1 a 1 que la Argentina que la insensión en el primer mundo etcétera etcétera el flaco dice no este mundo que viene va por la educación se mete arma la universidad de la Nula de la Matanza en una fábrica de autos viejas la otra en no sé qué y empieza a construir esta nueva matriz de universidades del conurbano que es realmente el lugar competitivo es el lugar donde vamos a ir a dar la batalla del momento que viene la ciudad del acceso a la vivienda ya no es más una discusión vieron que como vimos recién todas las ciudades latinoamericanas en el último tiempo salieron a debatir cómo cómo afrontar la pandemia y cómo afrontar el tema de la vivienda pero fíjense que ahora en el sistema sanitario sin vivienda realmente fue mucho más complejo el tema de la pandemia la ciudad del cuidado sobre el medio ambiente ya lo hablamos la ciudad de la densidad saludable cualquier municipio del interior de la Argentina que no llega a 20.000 habitantes tiene un edificio de 14 pisos explíquenme para qué analicen cualquier ciudad cualquier estación del tren del conurbano la luz remedio de escalada vayanse a morona edificios de 14 15 pisos explíquenme a quién le sirve esa densidad y para qué la ciudad de la trazabilidad de los procesos de producción de alimentos esto ya hablamos hoy muchas veces vamos al mercado central y hay un camión que viene de recorrer toda la Argentina para traer cebolla o para traer lechuga o para traer no tiene más sentido eso primero porque sabemos que el sistema de producción de alimentos fue parte de la forma de distribuir el virus pero a la vez estamos comiendo mal estamos comiendo cosas que tienen una cantidad de productos químicos para que lleguen a las ciudades en el medio sistemas de frío etcétera muchas cosas recuerden que cuando empezó la pandemia descubrimos que en la Argentina había dos fábricas de como se llama esto de respiradores inimaginados en Córdoba en lugares donde se da un sistema productivo distinto y diferente bueno eso es el futuro yo digo la pandemia como oportunidad tres proyectos en pandemia la verdad que como ustedes tuvieron que salir a proyectar nosotros también tuvimos que seguir viviendo y a imaginarnos cosas en este caso yo voy a mostrar tres proyectos urbanos este es un proyecto para la ciudad de San Nicolás que lo hicimos con Luis y una ciudad que venimos asesorando hace un tiempo y que como todas las ciudades que dan al Paraná en el borde del río hay un sector de un de un de un suelo que es un suelo inundable pero son 1400 hectáreas entonces cómo se piensan los deltas o cómo se piensan estos suelos que tienen el problema de la relación con el agua estos lugares en general quedaron como grandes reservas muchas veces tienen algún sistema productivo estamos hablando de lugares como el delta de Tigre o como muchos de los lugares todo el recorrido de Paraná está lleno de estos recortes que en general están a la espera de y que no tienen una decisión tomada porque cada 10 años inunda o cada 10 años o cada 5 o cada 8 depende mucho del río de la cuestión ambiental ahora la realidad es que es un lugar fantástico con una serie de pasajes divinos yo lo voy a contar muy rápidamente pero nosotros definimos que había tres lugares importantes es un área insular que es una reserva por arriba de las mil hectáreas una isla frente a la ciudad y un parque continental arrancamos el proyecto con una serie de tomas de decisiones por donde se accede cómo se caminan los perímetros dónde son las áreas de posibles concesiones cómo definir el principio y el final del lugar cómo resolver el paseo de uno de los lugares más lindos que es un riacho que va pasando que se llama el arroyo del jaguarón reconocer cuestiones geográficas del territorio el paseo del espinal es reconocer el espinal acá hay un hay un concepto que que desarrollamos que es leer con mucha precisión el territorio y la historia del territorio o sea leer la geografía como cuestión geográfica pero leer la historia del territorio por dónde camina la gente por dónde qué respeta qué no respeta por qué camina por ese lugar entonces este proyecto es ni más ni menos que un proyecto que ajusta cuestiones que la gente de alguna manera trazó sobre ese territorio entonces una cantidad de decisiones se tomaron en función de de leer lo que ocurría ahí por qué se daba determinada actividad y nosotros lo único que hicimos fue acomodar las cosas para que se den con mayor confort recorrerlo aéreamente con un funicular una serie de imágenes posibles de lugares con determinadas sensaciones cómo cuidar cada lugar y cómo hacerlo más amable y cómo hacerlo más recorrible y cómo hacer que este parque tenga un sistema de vivencias o sea ya no está la imposición del arquitecto que instala en ese lugar un proyecto con un forceps sino es cómo agarrás cada lugar el recorrido este del espinal es que acá hay una geografía con un salto de niveles muy alto y una serie de especies interesantes y bueno pasar con un puente para recorrer y tener toda esa vivencia y caminar por un lugar donde de un lado tenés un paredón verde de 10 metros y del otro lado tenés un humedal con una laguna y cuando termina la humedal le aparece un llano y después una serie de cuestiones que tienen que ver con vivir la geografía que te tocó con suerte ponerla en valor hacerla más interesante y ni más ni menos que eso me parece que la gran lo más interesante que tiene este proyecto es que se proyecta a partir de la preexistencia y a partir del respeto o sea es un proyecto respetuoso después el día que se inunda poderlo recorrer igual entonces todas las liñitas blancas que ustedes ven son unas pasarelas flotantes o unas pasarelas que dejan que están por arriba de la última cota y podemos llegar a distintos lugares para seguir usando este parque en condiciones que esté inundado y después algunas cuestiones que tienen que ver con la lógica de cómo tomar el territorio cómo recorrerlo cómo hacer experiencias a partir de este lugar entonces unos recintos temáticos tener unas torres de avistajes unos recintos para los humedales unos toboganes lugares para que los chicos jueguen etcétera etcétera en los años 90 esto que ustedes ven acá en el medio de la pantalla es Nordelta en los años 90 en plena época del éxito económico llevamos 50 minutos en 10 términos este o menos en los años 90 cuando cuando se vendían las empresas cuando ocurrían todos esos fenómenos que fuimos detallando empieza a haber una una presión sobre los sistemas de comunicación hay empresas internacionales que vienen a licitaciones para ampliar las autopistas y imaginarnos la Argentina instalada en el mundo y con todas las necesidades que ese mundo iba requiriendo aparece la ampliación de la autopista a partir de una empresa privada que invertía para el desarrollo de la autopista del sol y aparece en el desarrollo de tierras expectantes estas tierras expectantes son ni más ni menos que humedales o que lugares muy bien ubicados esto es Nordelta el centro de Tigre imagínense esta tierra semi inundable es una especie de bajo prolongado que lo agarra un desarrollador exitoso como es Constantini y produce el proyecto Nordelta que es ni más ni menos que una matriz que se reproduce en el 30% del territorio de un municipio como Tigre o sea el 70% del territorio es abierto o pseudoabierto y el 30% del territorio son barrios cerrados y absolutamente cerrados con toda una figura icónica ¿no? digamos toda esta cosa del diseño del agua y de la relación con el agua y los lagos y esto pero es todo falso es toda una reproducción digamos es una ciudad creada a partir de un dibujito animado ¿no? o sea todo esto es presión sobre los humedales presión sobre los cuencos de río presión sobre el acceso a los bordes costeros o sea grandes movimientos de suelo grandes o sea a esto se refería Salvador Rueda cuando dice bueno hicimos demasiado daño esto tiene demasiado impacto porque a partir de estos proyectos aguas arriba empiezan a tener problemas hay lugares que no se inundaban que se empiezan a inundar hay lugares donde digamos esto tiene que ver con un rol que tenía este humedal en el sistema ecológico del territorio que ya no está y que hoy está en Nordelta ahora bien no solo Nordelta Santa María no sé dónde Santa María del Pirulo San Patricio no sé cuánto o sea Nordelta es una matriz o es mejor el disparador pero después todo este territorio empieza a estar en mano de distintos actores que le llevan proyectos al intendente y los intendentes lo único que hacen es firmarlo entonces uno se queda con este polígono de acá el otro se queda con un polígono de acá enorme para la logística el otro se queda y se nos van quedando como retazos de suelo sin una concepción o sin una intención de cómo pensar esto desde el año pasado y también en pandemia me invitan a trabajar en la subsecretaría de planeamiento empezamos a imaginarnos un modelo territorial cómo tomar las islas cómo relacionar el sistema de centros empezamos a hacer un proyecto que bueno que reconociera las infraestructuras históricas que reconociera las islas y todo el sistema fluvial el Chile tiene algo maravilloso que es un sistema de lanchas un sistema de lanchas colectivas que tiene que recorre todos los lugares que lo recorre con mayor fluencia con menor pero que tiene una lancha almacén tuvo un sistema de conectividad súper interesante una traza ferroviaria subutilizada bueno una cantidad de temas que hicieron que nosotros propongamos un nuevo sistema territorial ese nuevo modelo territorial básicamente lo que hace nuevamente es una lectura muy cuidadosa del territorio tratar de alterarlo lo menos posible pero reconvertirlo en función de un mejor funcionamiento no lo voy a contar muy extensamente pero lo que sí hace es esas 10 pautas que nosotros pusimos cuando empezamos esta charla o cuando recién recorrimos están expresados en estos proyectos están expresados especialmente en este proyecto veníamos de esta ciudad que es la ciudad del automóvil si ustedes se fijan en ese dibujito que veíamos todo lleno de autos y la matriz del verde pasándole por arriba es más o menos lo que hicimos o sea nos empezamos a imaginar una ciudad con menos autos una ciudad mucho más amable una ciudad con mayor recuperación del espacio público para el verde fíjense la cantidad de espacio público que tiene esta foto dedicado al automóvil la rotonda la calle la otra calle la calle de borde la parada de colectivo bueno nos imaginamos una ciudad con mucho más verde con mucho más espacio público puede ser este proyecto o puede ser otro pero conceptualmente lo que estamos diciendo es que finalmente tenemos que pasar del auto en el centro de la escena a las personas en el centro de la escena al espacio público en el centro de la escena y finalmente y finalmente les voy a contar un proyectito en San Patricio de Chañar porque es una ciudad chiquita en Neuquén que también estamos haciendo un trabajo y nos pidieron el crecimiento de la ciudad hacia el río una ciudad realmente de 10.000 habitantes muy chiquitita pero que también ameritó una mirada ambiental y una mirada de cómo terminar de desarrollar ese sector de la ciudad así que cuando uno ve este plano lo único que ve es ni más ni menos que una manzana finita así larga de unos parques recorriendo los frentes urbanos unos bulevares unos lotes grandes pero lo que hay detrás de todo eso es imaginarnos una ciudad densa con una densidad amable con unos lugares con alguna caracterización es una ciudad básicamente que viene a vivir de dos o tres cuestiones la producción de la pera de la manzana y ahora del vino posteriormente llega el impacto del petróleo y todo lo que es Vaca Muerta está muy cerca de la ciudad de Anielo y lo que sí nos imaginamos es una ciudad que pueda tener una matriz dura en sus inicios pero blanda en su construcción una ciudad que respete unos ejes estructurantes que tenga unos grandes corazones de manzana donde su interioridad esté mucho más cuidado el uso que el programa de los bordes siempre sea un programa mixto que nos imaginemos mucha cantidad de espacio público y mucho verde rodeando los perímetros y actividades casi como envolventes para imaginarnos lo que viene porque la verdad es que lo que estamos viviendo es un momento de incertidumbre y en los momentos de incertidumbre lo que uno tiene que estar es preparado para que estas ciudades sean como grandes cajas flexibles para el futuro así que bueno cumplí con los 55 minutos y si hay preguntas si el equipo tiene algunas preguntas la Marce si bueno primero felicitarte por la charla me parece muy clara muy sintética y muy buena muy pertinente sobre todas las cosas y en segundo término te comparto un poco lo que se fue charlando en el en el chat de YouTube ¿Quieres dejar de compartir y aparecemos nosotros? Dale dejate de compartir ahí ahí va perfecto mira empezó Juan diciendo con todo esto ¿se puede llegar a pensar una emigración de la ciudad del campo? porque al parecer es en el campo donde realmente se producen los productos para comer mira Juan a ver te voy a contestar con dos ejemplos y me parece que es bueno que nos empezamos a meter en esta discusión hoy hay una discusión que sobre todo le impulsa Juan Grabois y una cantidad de representantes sociales en la Argentina hay un nuevo actor social que son los que quedaron desplazados del sistema económico que no se pudieron volver a incorporar la Argentina cuando hasta los años 90 ponéle tenían 6, 7, 8 10% desocupados ahora como como lo planteamos en la charla anterior tenemos 30, 40, 50 depende del momento en que lo midas y en la condición que lo midas ese sector social tiene un rol en la sociedad vive determinadas cuestiones y algunos actores empezaron a representarlos en el caso de Juan Grabois empieza a representar empieza a decir bueno volvamos a lo anterior dame un pedazo de tierra que la gente plante ahí sus cosas que tenga una especie de chacrita y que viva de eso porque no va a vivir de la producción industrial porque no vienen las industrias a la Argentina entonces empiezan a pensar un modelo alternativo de cómo hacer para que un sector de la sociedad que hoy vive en Villa en el borde a 50 o a 100 kilómetros de Buenos Aires en lugares imposibles que tiene que para llegar al centro de la ciudad viajar 5 horas que la pasa mal que es un recolector urbano que a la noche lo ves juntando cartones el tipo dice hay que dar una solución o sea ninguna sociedad del mundo prosperó juntando cartones entonces dame un pedazo de tierra yo les enseño a reordenar un sistema productivo y esta gente va a comer bien va a comer se va a rearmar que se yo y ahí vamos a un sistema de ciudades yo creo que no yo creo que evolucionamos perdón no no después Joaquina le respondía a Juan en el chat y decía pero hoy en día con la comercialización no necesitas vivir en el campo para poder comer a lo que Jorge después le suma considero que la cadena de producción y reparto son determinantes para cambiar los valores de precios que es un factor que determina el encarecimiento no de determinadas áreas de una ciudad y después Juan dice es que justamente por eso si el campo tiene que estar cargando con impuestos para mantener una ciudad más encima consume lo que produce da para pensarlo y Joaquina suma pero como dijo el profe en Argentina se piensa federal y se actúa unitariamente y después Juan Sierra con y es que por algo se llega a un repensar este modelo por algo Argentina está pasando esta crisis siento que este modelo no está funcionando del todo qué lindo debate ¿no? qué bueno que bueno bueno creo que eso es lo que está pasando en la sociedad empieza a haber miradas empieza a haber reflexiones empieza mucha gente preocupada diciendo el modelo así no es entonces si el hombre llegó hasta acá y llegó y evolucionó y hay una cantidad de herramientas generadas y construidas por los estados no digo del estado argentino por los estados en general para alcanzar calidad de vida y para que algunas cosas ya estén en la agenda y no se discutan hay que sumar otros derechos que estén en la agenda el derecho al alimento el derecho al agua el derecho a la vivienda hay una cantidad de cuestiones que como sociedad tenemos que exigir y poner en la agenda y esto lo digo no con un pensamiento que distributivo lo digo con un pensamiento real un trabajador cuando yo mostraba la foto de Roma producía alimento con un arado para 15 o 20 personas cuando aparecieron los tractores y cuando el desarrollo de la tecnología industrial un trabajador empezaba a producir alimento para 50 para personas la realidad es que hoy con un joystick y con una máquina en un campo un trabajador produce alimento para cientos de personas entonces la discusión es qué rol vamos a terminar teniendo una sociedad y cómo lo distribuimos y no tiene que ver con que al dueño del campo le cobremos más impuestos o menos impuestos es una discusión es una discusión mucho más basada en cómo nos volvemos a ordenar dentro de un territorio un país que como tuvo una guerra moderna contra una superpotencia y después de eso tuvo que dar una enorme cantidad de elecciones con enormes incapacidades de poder pararse ante el mundo y decir bueno queremos vivir de otra manera entonces la realidad es que me parece que la salida es dentro del desarrollo tecnológico o sea vos tenés que construir sistemas contemporáneos de producción y de alimentación la gente no puede vivir en este modelo planteando lechuga o sea lo podés tener como una actividad en tu casa en el fondo de tu casa para los domingos a la mañana pero no hay quien produzca en una parcela chica una producción y se puede alimentar y podrás volver al sistema de trueque eso es involucionar en el corto plazo vamos a estar en un proceso absolutamente involutivo Luis hola Marce que linda la charla y me encanta como desde la cátedra de proyectos de pronto llegamos a nudos el otro día decíamos en la charla que compartimos que el tema no es la la pobreza o la inequidad es como la consecuencia y me gusta que estamos como discutiendo un poco cuestiones estructurales yo no sé bien cuál es la medida pero sé que en la la conquista del oeste americano la distribución de tierra era una determinada porción de muy pequeña de tierra por persona digamos o por vamos a decir aportante no sé si son 10 hectáreas 5 hectáreas pero no son ni las 2.000 ni las 30.000 ni las 50.000 cuando en la Argentina en distintos momentos quiere discutir esa forma de reparto pienso en Irigoyen los gobiernos caen porque en algún momento es clave la discusión de ese reparto es una matriz que arrastramos desde otro momento que también como vos decías al principio nos empujó a ser urbanos porque las grandes tierras en manos de poca gente evidentemente las personas vivimos en ciudades esa foto por un lado como tema después si que comentas algo pero ahí arrastramos una matriz injusta en esa distribución yo no soy de familia Patricia no heredo ni 100 ni 2.000 ni 30.000 hectáreas en algún lugar y esta es otra sociedad además yo digo acá pienso es lo mismo que cuando en la ciudad digamos se produce una presión sobre una determinada tierra para poder hacer más el doble o el triple que en realidad está permitido en ese lugar yo digo lo interesante y vuelvo a las preguntas y a la reflexión entre ustedes este es el lugar como de la clase media urbana la clase media urbana universitaria que tenemos que pensar para el colectivo por eso es tan interesante esta conversación acá y lo siguiente que pensaba empezando por vos hablaste en un momento digamos la idea de periurbana es muy técnica pero a ver es la periferia del urbano lo que rodea al urbano uno va a lugares Marcelo mostró un proyecto en San Nicolás ahí que compartimos y la periferia del urbano no está ligada a la producción de alimentos de ese lugar o sea esa concepción de producir cerca para hace un tiempo estaba en uno hay un colectivo de diseñadores del paisaje muy interesante que se llama Abulla y que produce en unas charlas que se llama Escape y una vez ahí había alguien que comentaba que vive en General Rodríguez y que usa el trueque de él dice si yo cambio con mi vecina gallina por huevos por no me acuerdo qué servicio los recibo a ver verja de por medio si voy a mí al supermercado de General Rodríguez tengo un huevo que posiblemente se produce a 100 kilómetros de acá que va a empacarse en otro lado con material que viene de Brasil o sea la ilógica de un sistema que lo encarece y lo pagamos entre todos cuando en realidad el periurbano podría ser esta concepción como uno mire la ciudad de Buenos Aires todos los huerteros nuevos nosotros debemos agradecer a los huerteros bolivianos que hoy comemos una calidad de verdura infinitamente superior a la que teníamos hace 30 años ahora eso digamos no es que la gente se va a vivir al campo son relaciones directas con la ciudad productivas que generan empleo que no siempre están percibidas de esta manera muchas de nuestras ciudades no tienen periurbanos alimentarios por eso el concepto de soberanía alimentaria también viene tan es tan indiscendible como decir vamos a sacar el auto vamos a vivir cerca vamos a producir y construir con lo que tenemos cerca vamos a comer lo que tenemos más próximo lo que la estación produce son todas conversaciones que de alguna manera se rozan y pasan cerca que me parecen muy interesantes nada era un apunte a la pregunta sumo una pregunta que la hizo Dani Dani Becker titular del taller en el chat de YouTube y pone después de casi 40 años del proyecto del traslado de la capital federal al sur ¿qué opinás de lo que era esa idea? a ver perdón que el estado descentraliza y centraliza a ver si vos ah bueno bueno está está muy bien yo conté un poco que el gobierno militar nos había dejado en 10 años una cantidad de 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 cuestiones conflictivas enormes dijimos guerra con Chile 30.000 desaparecidos esperen que hay un señor que llama por teléfono y no no sé cómo pararlo este guerra con Chile guerra con con los ingleses este bueno una cantidad de cuestiones muy complicadas aparece el primer gobierno democrático con lo que llaman la primavera alfonsinista que realmente un dirigente radical con un calibre enorme como político empieza a imaginar y tiene un proyecto que que fue muy interesante que fue la de descentralizar Buenos Aires y llevar la capital a Viedma Carmen de Patagones que llevarla más al sur todavía él dice si yo me llevo toda la administración pública genero un evento descentralizo Buenos Aires dejo la estructura de Buenos Aires tal cual está y armo el sistema administrativo en ese lugar a mí me parece que era una gran idea y lo digo desde que el Estado tiene que mover las fichas sobre un territorio es una gran idea como es una gran idea tener un sistema de ciudades potentes yo creo que vos podías haber desarmado el sistema administrativo de la Argentina sin querer mover todo o sea era una gran idea imposible de hacer si vos descentralizas ministerio por ministerio hoy te querés llevar el ministerio de energía a Neuquén llévalo porque está bien porque el 80% de la energía de nuestro país se produjo en Neuquén el ministro tiene que estar al pie del cañón es un ejemplo que un ministro esté en una ciudad que tiene que ser la tercera o la cuarta área metropolitana más importante de la Argentina que vos tengas otro ministerio trabajando desde Córdoba que un grupo de gobernadores se tenga la cabeza en una especie de comité desarrollando supuestamente yo digo los gobernadores de las energías del sur tienen que estar todos juntos en un ministerio pensando cómo hacer la matriz energética y suponete todos los gobernadores del norte tienen que estar pensando cómo hacer la matriz del litio no son más cuestiones de terruño de polígonos o sea las cosas se tienen que pensar con otra lógica los nuevos estados se piensan de otra manera no se piensan con la lógica que nosotros pensamos el gobernador es un señor que se para en un lugar y que tiene como un territorio y parece que después que termina su provincia se cae el mundo no se piensan las cosas así entonces la verdad es que yo creo que fue una gran idea la de Alfonsín que debería haber sido escalonada para que pueda tener una realidad y debería haber sido mucho más diversa en la forma de hacerse bien bueno hasta ahí tenemos consultas preguntas dudas en el canal no sé si algún docente quiere también sumar algún comentario o alguna línea alguna pregunta o reflexión a mí Marce lo que me parece interesante y también cerrando un poco con la idea del traslado de la capital la idea del Estado como agente de cambio ¿no? de dar vuelta la tortilla en el que el privado un poco lo mostrabas en el municipio de Tigre de que el privado no es el agente de cambio no es el que pone las condiciones sino que es el Estado el que toma ese rol esa figura y después el privado se amolde y se acopla al alineamiento y me parece que en esos 10 puntos que también tocabas creo que da para pensarlo da para cambiar la relación Estado-Privado y por ahí muchas veces el Estado termina siendo termina siendo preso rehen del privado y creo que tendría que ser al revés comparto plenamente el éxito del modelo global fue construir una concepción sobre los Estados crítica o sea lo que ha hecho el modelo siempre lo decimos Luis cuando uno analiza cómo está construida la Universidad de Buenos Aires y cómo se administra es una maravilla ahora cuando vos escuchabas a los 90 a Bernardo Neustar hablándole a Doña Rosa Bernardo Neustar ustedes no lo conocieron porque claro muchos de ustedes no saben ni quién es pero era un periodista que se sentaba muy poderoso y que se sentaba con el con el decano de una universidad o el rector de una universidad privada hablar mal de la Universidad de Buenos Aires eso ocurrió durante todos los 90 que era anacrónica que era gratis que en ningún lugar del mundo había una universidad gratis yo creo que el éxito de la universidad pública y sobre todo de la UBA fue haberse sostenido durante los 90 como una universidad no arancelada ahora durante los 90 el deterioro que construyeron sobre el imaginario de la UBA fue feroz porque eran todas las noches como estos programas de panelistas que ustedes ven Bernardo Neustar sentado con los dueños de las universidades privadas destruyendo la universidad y cuál era el modelo y las universidades chilenas o las universidades no sé dónde ¿entendés? como en Estados Unidos todos pagan por la educación y acá no entonces fíjense el nivel de embate que recibieron los estados en los 90 el nivel de deterioro entonces cuando Constantini se sentaba en Tigre con Ubieto no había estado el estado era Constantini era un privado diciéndole esto es lo que tenés que hacer ¿te imaginás un secretario de planeamiento en los 90 del Tigre? un tipo inexistente ¿pero por qué? porque el modelo global era que el privado manejaba las cosas y las manejaba con eficiencia entonces las empresas públicas nuestras se las vendimos a los italianos a los españoles o sea toda nuestra matriz de distribución energética es maravillosa ustedes recuerden la Argentina se van a 4.000 kilómetros de acá llegan a Ushuaia y hay un cable y hay un caño de gas ¿saben lo que le costó a la sociedad argentina construir las represas construir la matriz energética? el chocón yaciretá todo lo que distintas matrices de producción la vida entera o sea 150 200 años construyendo infraestructuras ustedes recorren la Argentina van a 4.000 kilómetros y encuentran un parador donde hay un puesto donde hay un tipo que cuida un caño de gas en una ruta para que vos hoy a la mañana venda la cocina y te das un mate eso se lo regalamos unas empresas administradoras transportadoras de gas del sur transportadoras de gas del norte se lo regalamos la gran obra de Alfonsín es haber traído un gasoducto desde Loma de la Lata a Buenos Aires o sea hoy Añelo o mejor dicho Vaca Muerta está donde está que es Añelo porque hay un gasoducto que viene desde el sur argentino desde Neuquén a Buenos Aires entonces son las obras multimillonarias pero digo entendámoslo porque si no es si vos todo eso durante 10 años se lo regalaste a otros tipos hoy no tenés laburo Arce había creo una pregunta de Juli y quería antes de dejarlo Juli podría agregar porque uno posiblemente algún estudiante o algún estudiante se preguntará qué tiene que ver esto con el proyecto pero por un momento permitámonos amarrearnos de la mirada si esto nos ayuda a desarmar por ahí la noción de individualismo de uno y su proyecto uno y el desarrollo que es algo tan apasionante y hermoso y que a nosotros cuando Marce mostraba después hay imágenes proyectuales de respuestas a problemas pero me parece que es interesante por un momento abrir la lupa alejarnos poder poner en una clase de proyecto todos estos temas porque en el fondo quizás nos hacen un poco más públicos un poco menos individualistas un poco más como predispuestos a valorar la sociedad en la que vivimos y la sociedad que se construyó Dani decía el otro día somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros la linda frase de la introducción entonces por ahí poner un poco el eje en eso y desacelerar de la urgencia personal o la urgencia del proyecto propio una preocupación en esa línea Luis es que la verdad es que nosotros recibimos un mejor planeta del que estamos entregando y creo que en el fondo fue un acto irresponsable porque pudimos viajar por el mundo ver ciudades pudimos construir familia pudimos desarrollarnos en la profesión y la verdad es que estamos entregando un mundo incierto digo entregando porque me dicen 55 años que yo me quedan unos años más para pensar y hacer cosas pero la realidad que estamos hablando de estudiantes de 20 y la y la concientización que un estudiante de 20 hoy tiene que tener es que vienen de unos antepasados de rochones de rochones poco cuidadosos soberbios o sea viste esa cosa de de imposición de soberbia cuando mostramos toda la ciudad del mundo comprándole las torres a Foster o comprándole las torres es es de una soberbia de una imposición de una de una lógica porque en el fondo atrás de eso hay un desarrollador ese desarrollador vino a la Argentina compró suelo se fue a Yacarta o se fue a Londres repitieron matrices o sea casi como una cosa de emperador viste una cosa y bueno todo ese fenómeno creo que hoy lo estamos pagando creo que la pandemia es el resumen de todas esas malos comportamientos con lo cual digo me parece que tenemos que empezar a a reeducarnos viste en el plan este de Tigre estamos haciendo es compartir la calle pero lo estamos haciendo como cuando decimos compartir los juguetes cuidar el espacio público ¿no? la prioridad en el espacio público eh Marce te hago una una pregunta con esto que un poco da un segundo Julio puedes directo con esto que es relacionado a cómo entra o sea pasa a ser pasa a tener una preponderancia en lo profesional el urbanismo y algo de esto se viene conversando hace muchos años que es qué peso tiene la currícula nuestra no pues estamos hablando de urbanismo se puso sobre la mesa todos los años aparentemente bueno ahora trabajar con esta con este esquicio de lo urbano ¿cómo lo ves este tema en la agenda de nuestra propia facultad ¿no? en la preocupación de que un un proyecto urbano se trabaje en un cuatrimestre dentro de una currícula ¿no? como este debate de cuánto tiempo hace que eh que lo urbano y que la gestión territorial eh con la importancia que tiene esto ¿no? en la carrera esta charla en el fondo es para es para transmitir una pasión ¿viste? esto como cuando le transmitís a alguien lo que sentís entonces eh no te quería tirar el chivo me imagino el camino es la maestría después hay antes hay algo después dejame que te conteste yo creo que los arquitectos eh siendo una disciplina joven en el mundo de 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 las disciplinas ¿viste? porque hay las ingenierías son más antiguas o sea los arquitectos y nuestra formación que es una formación muy generalista eh es ideal para pensar el tema urbano porque vos tenés la capacidad de conducir equipos interdisciplinarios que no cualquiera lo puede hacer y ese equipo interdisciplinario puede tener ideas pero vos las podés prefigurar son la única disciplina por ejemplo hoy hay urbanistas formados en Sarmiento y hay urbanistas formados ahora ese urbanista te puede construir un muy buen diagnóstico te puede construir un muy buen eh modelo territorial pero yo soy de los que creen en en el en la potencia del proyecto y la 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 disciplina que estamos nosotros desarrollando no nos damos cuenta la potencia que tiene porque hoy vos agarrás un estudiante y lo mandás a relevar la ciudad y el tipo llegó a la facultad hace muy poquito y sale y la camina y la mira y empieza a aprender cómo hacerlo y dentro de 15 días lo vas a mandar a ver un lote y después lo vas a mandar a decir y hace una casa y él no tiene idea pero copiando su cuarto o copiando a un lugar que le pareció interesante hace su casa entonces entonces vos ¿qué le estás transmitiendo? le estás transmitiendo la capacidad de toma de decisiones la capacidad de toma de decisiones con una cantidad de cuestiones de la técnica de la ingeniería de la cuestión social de la cuestión física del medio ambiente entonces vos cuando corregís un estudiante le decís bueno si la casa la orientás al norte la ventana es mejor porque el sol le entra le metiste tú una dimensión ambiental enorme y le metiste una dimensión tecnológica cambias el muro por el vidrio tiene que tomar una decisión si es más grande si es más chica toda esa toda esa cuestión que nosotros la hacemos muy naturalmente la escribimos poco porque hay muy poca gente que escribió sobre estas cuestiones realmente es muy interesante como disciplina y a la hora de pensar la ciudad es más interesante yo siempre digo el matemático pudo definir la ciudad a los 15 minutos no la puede dibujar entonces yo creo en la construcción del proyecto pero en la construcción del proyecto como un oficio enorme ¿entendés? entonces lo que nosotros tenemos que hacer es concientizarnos de esto y nuestro peor ejercicio es cuando corregimos porque nos bajamos el precio nosotros a nuestra disciplina el concepto de corrección le tenemos que cambiar el nombre es un debate respecto al proyecto no es una corrección yo no te tengo que corregir te tengo que guiar te tengo que orientar te tengo que acompañar te tengo que cambiar el nombre porque la palabra corrección es una palabra casi te diría como autoritaria si nosotros acompañamos el proceso del proyecto es mucho más amable como concepción y construís un ser humano en la toma de decisión mucho más consciente de lo que está haciendo es importante eso está buenísimo una más te pregunto ¿cómo fuera de grado? no no fuera de cuando se va del grado digo ¿cómo sigue? no bueno es la formación permanente es la formación permanente a ver nosotros nos formamos permanentemente todos nosotros estamos acá no por lo que cobramos estamos acá porque creemos en la universidad pública porque creemos en el hecho social de seguir educándonos y de seguir transfiriendo lo que aprendimos o sea el gran fenómeno de una universidad como la nuestra que con chaucha y palito maneja una cantidad de personas en formación y lo puede hacer de manera no arancelada es una magia pero es una magia porque redirige a los actores de una sociedad a tener un incentivo vos te levantaste hoy a la mañana a dar una charla y yo ayer a la noche me quedé a la mañana pensando cómo le iba a poner la última coma como si fuese mi primer charla pero ¿por qué hay una responsabilidad social detrás de todo esto? porque el profesor que lo hizo conmigo también la tenía y también la noche anterior a una charla le costó dormir ¿entendés? todo eso es la universidad pública entonces digo a mí me parece que es muy importante transmitir esto porque muchos de los que hoy nos escuchan van a estar dentro de 15 años 10, 5, 8 en esto y muchos de los chicos que el año pasado estaban hoy están al pie del cañón entonces digo ustedes son de muchos de ustedes Juanma explora ¿viste? con todo lo bueno y todo lo malo que te dimos Juanma disculpá me quedo me quedo con lo bueno claro pero bueno pero digo digamos finalmente es eso es como una sociedad es un colectivo y esto lo explica muy bien Harari que va detrás de una ilusión la reflexión final de Harari en los libros cuando lo terminé de leer el libro Homo Sapiens creo dice finalmente el hombre a diferencia de otros seres vivos es el tipo que tiene la capacidad de de liderar un proyecto de convencer al resto detrás de un objetivo y a todos nosotros nos convencieron detrás de el objetivo de la formación dentro de un determinado espacio y hace que yo entré en la facultad en el 1984 no fui nunca más y el día que yo llegué y entré me sentía de un centímetro de altura porque miré todo ese edificio y me sentía nada ahora la realidad que dije a los no sé a los 15 días dije de acá no me voy nunca más y eso y eso que es es el espacio eso que es es el edificio no es es la fricción entre un docente un profesor un ayudante todo lo que ocurre ¿entendés? dentro de un espacio donde ocurren estas cosas que son charlas debate discusiones ida vuelta reflexiones ¿entendés? eso es la universidad ¿eh? Julio ahora o nunca bueno ya quedé como medio agotado hasta la altura pero bueno primero así quiero poner en valor la charla Marce está buenísima y poner en valor el laburo porque para los estudiantes es importante ver que cuando Luis al principio de año dice bueno también hay gente de esta facultad que en vez de trabajar yo trabajo en lo privado 90% bueno el otro día lo corregí a Javi y le dije nosotros cuando damos clases trabajamos en lo público pero pero que o sea los tres proyectos que mostraste están buenísimos y creo que está digamos es también de lo que además de lo que dice Luis que hay posibilidad de inserción hay lo que dice Dani esto de que somos lo que hacemos o de alguna manera mostrás una coherencia creo que está está bueno y después eran un par de reflexiones uno la pregunta está de Juan de por qué no nos vamos todos al campo creo que hay cosas que contestaste como que esto es la primera hay una cosa que espero que en la Argentina termine siendo coyuntural que hay gente que está tan mal en este momento y hace bastante tiempo ya que está tan mal que cualquier cosa es mejor pero lo que dijiste al minuto de una charla algo así como bueno la ciudad está buenísima entonces es un lugar de oportunidades atracción entonces nuestra ciudad para algún porcentaje de la sociedad es absolutamente expulsiva me parece que va por ahí además del sistema productivo del campo que cada vez emplean menos gente con lo cual no es un lugar de oportunidad del campo y me parece que lo que sí valía la pena citar es al efebre y el derecho a la ciudad la ciudad no es solamente poder comer todos los días más fácil que en un lugar cuando fuera la revolución inicial venía la enfermedad de la papa en Irlanda y en el campo se morían todos y en la ciudad también porque no había que mojarse esto me parece que es también una respuesta que la ciudad tiene un montón de actividades intercambio interacción conocimiento del que es diferente ruido movimiento que no que no es solamente y lo que pasa es que hay mucha gente que está excluida del derecho a la ciudad en nuestra ciudad y después también por embargo esto de que el campo mantiene la ciudad a ver el campo es el productor de divisas del país eso no hay duda también es cierto que en los diarios está saliendo en su último tiempo yo hace poco aprendí lo que era un unicornio en este momento hay como 5 unicornios argentinos ayer me entré que hay uno que está por calificar como sexto que son en general empresas de tecnología que por ahí es un pibe justo me entregó uno que está cerca de un unicornio que era compañero de un amigo mío de exactas y es un pibe que puso una tecnológica y así como el que llega a cotizar mil millones de dólares hay un montón que producen servicios y que es una oportunidad por ahí más franca que la argentina porque aparte el campo lo que está claro es que no alcanza las divisas que genera el campo no alcanza para que vivamos bien de la manera que queremos vivir todos o sea la argentina en ese sentido no cierra entonces hay que para mí mirar otros horizontes y una pequeña cosa con lo que comentaba de Tigre creo que también está bueno destacar que todo este desarrollo de Tigre empezaron con una obra pública que más allá de que haya sido con financiamiento privado después nosotros la plata esa la terminamos debiendo y la tenemos que pagar que es la panamericana entonces hay muchas preguntas con eso hubiese podido hacerse que esa obra fuese ferroviaria en vez de vial digamos con respecto a lo que es el auto y el movimiento de auto es justo que se hayan enriquecido Constantini y un montón de desarrolladores de barrios con una obra que empezó siendo pública y lo último es miren también lo que ahora está haciendo Marcelo que es bueno siempre las cosas se pueden remediar creo que ese es como el mensaje optimista ¿no? Sí, claro yo creo que lamentablemente cuando uno ve a los grandes exitosos de países latinoamericanos en general siempre hay un estado benefactor que colaboró en ese éxito pero lo digo un poco enojado y un poco como frase también de Doña Rosa ¿no? pero me da la sensación de que siempre descubrís que detrás de todo eso hay un estado que fue vulnerado para que alguien tenga una mayor utilidad sobre las cosas de todas maneras creo en que después la inteligencia puede resolver y remediar una cantidad de cuestiones yo creo que viene una etapa de remediación o sea para mí la palabra remediación es tan interesante como incertidumbre o sea nos toca remediar el medio ambiente remediar las ciudades remediar cuestiones sociales me parece viene una etapa enorme de remediación una palabra enorme 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 que requiere una cantidad de trabajo feroz y que nosotros tenemos un rol muy importante por eso yo creo que es muy importante nuestra participación y cada uno ve más todo el tiempo arquitectos desarrollándose y trabajando en distintos lugares así que me parece que ese es el mensaje que tienen que tener nuestros estudiantes si son inquietos si son curiosos si les interesa pensar investigar se van a cansar de tener trabajo porque hay una cantidad enorme de trabajos y de lugares donde se van a poder desarrollar y que no están escritos hoy que no son cosas que hoy conocemos el trabajo de San Patricio y el Chañar son unas cajas vacías para ver con qué se llena porque en el fondo lo que tenemos que imaginarnos son todos los lugares más flexibles que podamos o sea el éxito de las ciudades el éxito de la arquitectura el éxito fíjense lo que pasa hoy con un edificio oficina un edificio oficina en el corto plazo se van a trabicar para que la gente pueda vivir adentro si no para qué lo vamos a usar o sea es raro que todo el mundo vuelva a viajar la ciudad de Buenos Aires recibía hasta el año pasado 3 millones de personas todos los días un millón en tren un millón en auto y un millón en transporte público entre colectivos y subterráneos es raro que 3 millones de personas todos los días vuelvan a entrar a la ciudad de Buenos Aires o sea uno puede o sea la puja económica quizás lo vuelva a intentar hacer pero hay mucha gente que va a decir yo en esta no juego y se quedará en la casa hay empresas que se descentralizarán y trabajaremos de otra manera es una lección aprendida me parece tengo una reflexión más en el canal de Joaquina que suma y dice un punto importante que creo de la urbanización que me parece que no lo mencionaron también fue cuando eliminaron las vías del tren que conectaban muchos puntos del país y quedaron muchos pueblos fantasmas y esas personas se vieron obligadas a migrar a las ciudades enorme enorme Joaquina tengo una cantidad de historias para contar sobre esto que no lo podés creer sí también fue el mismo proceso ramal le habían puesto un título que era ramal que pierde ramal que se cierra que pierde económicamente y en ese momento el sistema ferroviario como el sistema ferroviario del mundo está financiado por los estados o sea imagínense que el sistema ferroviario alemán lo administra un banco que es el bastante cuestionado por su forma de manejarse en el planeta en todos los países donde pasó el Deussbank pero hoy administra el ferrocarril alemán lo subvenciona y cuando todos duermen en Alemania cuando dejaron de pasar todas las personas por las calles manejan todo el sistema productivo o sea a las 12 de la noche empieza para todos los ferrocarriles andar por toda Alemania llevando acero toda la producción primaria a la noche es un gran sistema ferroviario llevando cosas de un lugar a otro entonces ¿para qué está eso? bueno para que impacte en el transporte menos para que sea más barato para que Alemania sea competitiva en el mundo entonces vos decís ¿cómo se produce la segunda la tercera economía? así con un sistema ferroviario subvencionado con un sistema ferroviario inteligente que a la noche lleva todo el sistema de abastecimiento de materia prima para que al día siguiente todo el país produzca bueno inteligencia acá en los 90 lo desarmaron ramal que pierde ramal que se cierra bien bien Mariela también suma y se sigue hay un mapa adelante después de esas vías que decís y es re notorio la desconexión también suma suma una línea bueno Marce me pareció una lindísima charla y la verdad casi igual de interesante el debate que se armó después quedemos con esa imagen que es muy reconfortante y es un buen puntapié para ir a la segunda parte de la mañana ¿no? los niveles si te parece bueno chau gracias a todos gracias a todos nos vemos en los niveles gracias a todos